Avance informativo Los centros ecoturísticos de Calpulalpan se preparan para recibir a un gran número de visitantes durante la temporada decembrina. Los prestadores de servicios turísticos esperan un aumento de hasta el 50% en la afluencia de familias provenientes, tanto del Estado como de entidades vecinas. Y justo en ese momento estamos remodelando el lugar para tener opción de más hospedajes. Estamos preparando, estamos haciendo mucha limpieza, estamos manteniendo bien las cabañas para que la gente venga a disfrutar. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad el dictamen de la reforma al artículo 21 constitucional que permitirá a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana investigar delitos, facultad que hasta ahora solo le compete al Ministerio Público, la Guardia Nacional y las policías, por lo que el dictamen subirá al Pleno en la sesión ordinaria de este miércoles para su discusión. Con fenómenos meteorológicos extremos cada vez más intensos y frecuentes, como las recientes danas en España, Europa debe trabajar en la prevención de desastres en su lucha contra el cambio climático. En la COP29 en Bakú conversamos con la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático que dice que la UE trabaja para mitigar esta crisis reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera.